Grupo Claring Roberto Noble nació acá en la capital federal y en 1902, o sea que con el siglo. Y él nació en una familia, yo creo, de clase alta, clase media alta. Bueno, él era estudiante de Derecho y un bohemio además. Y bueno, no andaba muy bien en los estudios porque, bueno, la noche, porteña, el tango, la bohemia, los artistas, siempre se movió en un medio que mi abuela estaba muy preocupada. Hasta que, bueno, se vinculan con Antonio de Tomaso y Antonio de Tomaso, que es uno de los fundadores del socialismo independiente, y le dice, mire, yo lo necesito a mi lado y usted tiene que terminar la carrera, ¿no? Y bueno, y él empieza a trabajar en los diarios, en los periódicos del socialismo, en el diario Libertad, y bueno, y enseguida ya toma vuelo y ya dirige los diarios. La política acabó se tornando parte de su vida. En 1930, Roberto Noble fue eleito deputado por Buenos Aires. Pero, en 1945, renunció al cargo y fue vivir en una fazenda en el campo. A partir de ahí, tomó un impulso para crear el Clarín y, de cierta forma, retornar a política. Por ejemplo, los ejemplares del diario La Nación y la prensa del mismo día que Clarín sale por primera vez. Y es notable, ¿no? Porque son tres construcciones totalmente distintas. La primera gran diferencia está en el tamaño, ¿no? Tamaño sábana para la prensa y La Nación, y un tamaño mucho más pequeño, mucho más manejable para el diario Clarín, ¿no? Entonces, si bien, digamos, la titulación en los tres es lo mismo, que es una noticia muy fuerte, como el inicio de la ocupación japonesa por las tropas aliadas, la manera en que esto es presentado es significativamente distinta. La principal diferencia que observamos aquí es el uso de la fotografía. Fácilmente se advertirá que nuestra hoja constituye una revolución en el periodismo popular argentino. Lo decimos sin falsa modestia. Creemos que este primer número revela bastante acerca de la modernidad del diario que hoy ponemos en circulación. En el diario Clarín se observa una preocupación por un lenguaje más popular. No diría popular extremo, sino claramente una apelación a las clases medias que van a ser el público al que va a apuntar claramente el diario Clarín desde sus inicios. Clarín arranca como eso, no arranca como un diario dirigido a las clases medias altas o las clases más letradas, sino que va con un tono un poco más apuntándole a un público más popular. Y después sí, al poco tiempo o poco tiempo después, se consagra y creo que es su característica esencial e histórica como el diario de la clase media argentina. Ya nadie tuvo dudas que comenzaba una nueva etapa del periodismo y la política argentina. ¿Noble va a volver a la política? No. Clarín va a marcar el ritmo de la política nacional. La relación entre el peronismo y la prensa fue una relación complicada desde el vamos, ya que el peronismo no tenía prensa adicta. Tenía prensa enemiga y prensa comercial. ¿Qué digo prensa enemiga? La prensa y la nación. Prensa comercial, Clarín. Al fin de su gobierno, Perón hace una alianza secreta con Arturo Frondizi y permite que el deputado federal se eleja presidente de la República en 1958. En su mandato, Frondizi adotó el discurso de desarrollo y está con postura de izquierda. Según Ricardo Gavini, que es un asesor de Frondizi, el día que Frondizi ganó la elección fue a Clarín a celebrar con Noble. Y ese fue el comienzo de la relación. Para otros desarrollistas la relación empieza después. Pero lo cierto es que inmediatamente Clarín asume como propio el discurso desarrollista. No es que Clarín coincida con este gobierno, sino que al revés. Este gobierno es el que coincide en sus finalidades con la previa prédica de Clarín. De ahí, de este hecho que tiene fe de bautismo y patente cronológica, nace nuestra campaña de apoyo a esas finalidades y nuestro fervoroso deseo de que se alcance en complemitud. No, después hay dos cuestiones fundamentales en relación al gobierno de Frondizi y a Clarín. La primera son los beneficios estatales que Clarín recibe. Hay un crédito del Banco Nación que es muy importante para Clarín porque le permite traer máquinas y comprar el edificio. Otros diarios que piden créditos se los rechacan. Ahí se puede ver que hay una decisión del gobierno de apoyar a Clarín en esos créditos. Clarín tenía una redacción alquilada en la calle Moreno, muy precaria, y pasa a un edificio de 20.000 metros cuadrados, es decir, un salto significativo. Y también las nuevas máquinas. Clarín necesitaba del Estado. Clarín pasa de tener 46 empleados en 1945 a mil y pico a principios de acá del 60. O sea, el crecimiento es claro de Clarín. También porque tenía un público, también porque los clasificados eran muy eficaces. Cuando se fundó el diario, se fundó el diario con la idea de la catapulta. El diario lo transformaría en un futuro, quizá lejano, en presidente de la República. Lo que cambia después de la caída de Frondizi, esto Noble le cuenta a dos personas. Les dice, yo ya no puedo ser presidente, pero puedo hacer presidente. Después se verá que eso en realidad no funcionó porque él no pudo hacer ningún presidente. En octubre de 1963, Humberto Illya assume la presidencia de la República y da inicio a un periodo menos conturbado de la historia argentina. El diario, como la gran mayoría de la prensa argentina, es curiosamente opositor a Illya. Clarín tiene una cobertura crítica pero respetuosa de la figura del presidente. En junio de 1966, un levante militar liderado por el general Ongania derrubó Illya del poder e instauró una dictadura autodenominada Revolución Argentina. En janeiro de 1969, los jornais argentinos noticiaron la muerte de Roberto Noble. El director de Clarín había perdido la lucha contra el cáncer. A partir de la muerte de Noble en el 69, lo que ocurre internamente en el diario es una fuerte batalla. Ernestina era la heredera, la viuda y además en aquel momento la única con posibilidades ahí de tomar una decisión porque la otra heredera, que era Guadalupe, era muy chiquita. Después de un periodo en el exilio, Perón vuelve a la Argentina y es elegido presidente por la tercera vez. La relación del diario con el gobierno de Perón fue una relación ambivalente. Por una parte se le dio al regreso de Perón y al gobierno peronista mucho respaldo político. Por otra, los puntos de vista del diario sobre la política económica de Gelber eran totalmente opuestos. En marzo de 1976, una junta militar inició otro gobierno inconstitucional, que duró siete años. El día del golpe de Estado, Clarín tituló así. Como si un cambio de gobierno constitucional a un asalto armado cargándose de la Constitución fuera exactamente lo mismo. Neste contexto, David Greiver, antigo dono de papel prensa, morre en un acidente de avión suspeito. Así, Clarín, La Nación y La Razón se apropiaron del papel prensa. Durante el gobierno militar, los principales medios de comunicación de Argentina se presentaban calados frente al acontecimiento. Los principales editores del país no denuncian las violaciones a la libertad de expresión que estaban ocurriendo y justifican la política represiva de la dictadura. Porque dice que los editores de los principales medios, sea Clarín y La Nación, les plantearon que la seguridad nacional es más importante que la libertad de expresión. Después de la muerte de Roberto Noble, Héctor Magneto ganha fuerza en Clarín, auxiliar a Ernestina Noble, ahora dono del jornal. Él es el que se encarga de ejecutar la orden de la viuda de echar el desarrollismo al diario. De hecho, él manda una carta, ni siquiera se lo dice en persona, le manda una carta a Frigerio anunciándole que se ha tomado esta decisión. Y a partir de entonces comienza a armar el grupo. El día 30 de octubre de 1983, la Argentina vuelve a vivir en una democracia, lo que fue muy importante para la formación del Grupo Clarín. En esta etapa de revisión histórica y de apertura, la expansión a lo que es el sector multimedia, ¿no? Y ahí procura, a lo largo de todo el gobierno de Alfonsín, hacerse con medios tanto de radio como de televisión. De hecho, a mediados de los 80 ya se hace cargo, a través de testaferros, de Radio Mitre. Recordemos que por aquellos años el Grupo Clarín llegó a vender un millón de ejemplares los días domingo, es decir, una cifra que lo transformaba como ellos mismos se promocionaban en el diario de mayor venta en Habla Hispana. Era grandemente socio y oportunistas con todos los gobiernos, y a todos los gobiernos trataba de arrancarles cosas. Aquella famosa frase en la que Mañeto explicó cómo es el negocio de los medios en cuanto a conseguir cosas y seguir vivo después y seguir consiguiendo cosas. Dos, dos primeros años, adular al gobierno para sacarle cosas. En los otros dos años, pegarle al gobierno. También para marcarle bien la cancha y tratar de sacarle cosas. Y en los dos últimos años, destrozar a ese gobierno. Para marcarle al gobierno que viene, cómo es la mano. Durante la primera mitad de la década del 90, claramente es el principal grupo económico de medios de comunicación de la Argentina y uno de los cuatro más importantes de América Latina, junto con Cisneros de Venezuela, Televisa de México y Globo en Brasil. Clarín se expande y se consolida en un país donde su capacidad de interlocución con el gobierno siempre fue privilegiada. Ahora, en países donde no tiene una capacidad de interlocución privilegiada con el gobierno, México, Brasil o Venezuela, Clarín no puede expandirse. Diferente de la relación con el actual presidente, Mauricio Macri, que contó con el apoyo del Clarín para su elección, el gobierno de Cristina Kirchner, que duró de 2007 a 2015, no tuvo el mismo vínculo con el grupo. Esto se agravó después que la propuesta la ley de medios. Tal norma, sugestivamente, calaba el grupo Clarín, opositor a era Kirchner. Todos los grupos de comunicación tienen que estar adecuados a lo que indica la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es la posibilidad de tener una cantidad de licencias inferior a lo que algunos grupos tienen hoy. ¿No es absurdo? Pienso que la modificaría en su plena vigencia, en la posibilidad de tener una voz más repartida, de no recibir un mensaje único. Los medios privados no pueden llegar a más del 35% del país, pero los medios estatales pueden cubrir todo el territorio nacional. Es una herramienta para garantizar la libertad de expresión, para garantizar la pluralidad, para garantizar la diversidad, para garantizar que estén todas las voces, las que te gustan, las que no. No hay democracia profunda si no se democratiza la palabra. Aunque la propaganda oficial diga lo contrario, en ningún país del mundo se limita la producción de canales de cable y menos a los grupos nacionales. Esta restricción implica menos diversidad y menos trabajo. Creo que la ley de Argentina es una muy buena ley, lo dije antes. Creo que es importante como modelo para América Latina y para el mundo entero, porque siempre he creído que es importante que los medios de comunicación y la distribución de material audiovisual sea un beneficio de todos. Yo siempre digo que la libertad de expresión debe ser un derecho que ejercemos todos en forma universal. Cuando un diario crece es porque la gente lo elige. No hace falta una ley para que deje de existir. Depende de vos. Mañana a la mañana no compres más el clarín y listo, deja de existir. Después no pongas más la 99.9. Y vos tomarás la decisión con un botón. O podés hacer todo junto ya. Y eso también será ley. Hace 67 años que hace todo lo posible para que vos lo elijas todos los días. Y el mandato le dura solo 24 horas. Y de vos depende que vuelva a ser elegido una vez. Y otra vez. Y otra. Grupo Clarín. Independiente del gobierno. No de vos.